¡Suscríbete al canal! Las hañas son Jemison, Coronel Valdión, Renzo Rodrigo Balcázar Tapia, Daniel Marcelo Benavides Quispialaya y Diego Enrique Lázaro Cusi Guamán. Todos ellos estudiantes de un colegio local en nuestra capital. Un logro histórico que en definitiva nos hace sentir mucho más que orgullosos a todos los peruanos. Ahí está, muy bien por estos cuatro estudiantes peruanos. ¡Suscríbete al canal!